Amigas y amigos, les anuncio que he tomado la decisión de regresar al Senado de la República y concluir el periodo para el que fui electa. Lo hago para presentar una serie de propuestas en los siguientes temas. Uno, que se investigue a fondo el asesinato de aspirantes y candidatos durante este periodo electoral. Nunca más quien aspire a representar y defender a su pueblo debe ser callado con las balas de los criminales. Dos, que se reforme la ley para que un presidente de la República pueda enfrentar la justicia por su intervención en el proceso electoral. Ser presidente de todos y solo trabajar para que su partido gane elecciones es traición a la patria y debe de haber consecuencias. Tres, que se castigue a los legisladores que no cumplieron con su deber para debilitar las instituciones del Estado mexicano. Por ejemplo, aquellos legisladores que por decisión u omisión dejaron de nombrar a magistrados del Tribunal Electoral y comisionados de transparencia. Cuatro, que se proteja a las víctimas del mal gobierno y se les ayude a resolver sus problemas. Recursos para medicinas de niños con cáncer, para la búsqueda y reconocimiento de desaparecidos, para acabar con la violencia a las mujeres, para campesinos afectados por el cambio climático, entre otras causas. Yo nunca me sentí sola en la campaña porque siempre conté con ustedes. Es mi turno y seguiré luchando por ustedes. No los voy a abandonar.